Ahí está él, el próximo presidente de la República, acompañado de Ismael Reyes, Ismael Reyes también, presidente del Partido de Bancas Institucional. Ahí ven ellos, miren la figura. Ahí está el próximo presidente, arriba de la bandera. ¿Quién se ha puesto la bandera? Bien, bien, bien. La bandera arriba. Ahí está, él se prometió el presidente que se se llama Dios. En el próximo director de la República del Estado. Ahí está su presidente, ahí está el presidente de la República, arriba de la bandera. Ahí está la presidenta de la República, la gente salió de los líderes, acompañado del director de la República, Ismael Reyes también, el binomio del trabajador, el binomio del grupo. Ahí está el grupo, ahí está, Ransfield de Bancas Institucional. ¡Viva, arriba de la bandera! 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 ¡Se siente, se siente! ¡Rami Presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Rami Presidente! ¡Se siente, se siente! ¡Rami Presidente! ¡Rami Presidente! ¡Rami Presidente! Ahí está el líder. Ahí está el insulin. Ahí está la referencia. Ahí está el próximo presidencial. ¡Vale el próximo presidente de la reforma! ¡ Transferirte a su hijo!